Hola, bienvenidas a la casa de Rosina, a este nuevo tutorial que te va a dar mucha satisfacción aprender y sobre todo que lo vas a aprender porque te vas a hacer uno o muchos para ti. Quiero felicitar a toda la gente que me ha hablado, que me escribe, que me comenta, que me pregunta. La vida de Rosina es sencilla, es sencilla como la tuya. Tiene a veces sus altas y sus bajas, pero la vida y el gran hacedor nos permite sobrellevar todo. Sobre todo que me ha permitido a mí tener este hermoso trabajo. Que aparte de que tú aprendes, la educación para mí es básica. Es básica porque estás aprendiendo tú. He llegado a lugares con gente que apenas sabe escribir, pero que tiene la intención de aprender. Esa, esa es la forma de que Rosina vive a través de ustedes. Con ese hermoso regalo que todas y cada una de ustedes me dan en sus palabras, aunque algunas me escriben unas cosas feas, pero esas no pertenecen a la casa de Rosina. Rosina va más adelante de eso, mucho más. Así como tú, que cada día te levanta, te sienta, respiras, susurra y adelante. Esa, esa es la vida. Esa es la vida de Rosina. Y hay que siempre tener algo en que ocuparnos. Y en este caso, pues son nuestra hermosa costura y el aprendizaje que tú estás recibiendo. Así es que ahorita nos vamos a hacer algo bellísimo para lucirlo tú o a la gente que se lo haga. Y nos vamos a los materiales. Para esta hermosa blusa, un poquito larga, ocupamos unos 50 de tela de una caída preciosa por unos 50 de ancho. O sea, esta tela es muy cuadradita, porque vamos a ponerle mangas, unos volantes irregulares, pero va a quedar preciosa. Tu molde de tu manga. Que acuérdate, yo te enseñé a hacerla y búscalo en los videos anteriores. Nuestros infallables moldes, que ya los tenemos hechos, espalda y delantero. Una hoja, porque vamos a hacer la transformación de esa hermosa manga que a lo mejor viste en algún lugar. En este caso la vas a hacer tú. Tu cinta de medir, tus tijeras, tu pluma, un bies que a lo mejor usamos, a lo mejor no. Tus alfileres y muchas ganas de aprender. Aquí doblé la tela derecho con derecho y acomodé nuestro hermoso molde, el que ya tenemos en videos anteriores. Que te va a quedar perfecto, porque es únicamente con tus tallas. Dejándole dos centímetros o centímetro y medio, porque va cerrado por el frente y por la espalda. Aquí lo tenemos. Lo vamos a, ayudándonos de nuestro plumín, lo vamos a marcar todo alrededor. Esta es una blusa que parecerá muy complicada, pero que para ti y para Rosina no existe complicación. La marcamos todo alrededor. Aquí. Si te quieres tú ayudar de jaboncillo o grera, es igual. En la parte de abajo, le vamos a dejar más o menos dos centímetros. Rosina ya lo hace el tanteo, pero tú utiliza tu hermosa cinta para marcarlo. Aquí está. Le ponemos los dos centímetros. Lo vamos marcando. Dos centímetros. Si tú lo puedes hacer al cálculo o lo quieres hacer un poquito más largo, pues lo haces un poquito más largo. Y ahorita vamos ya a cortarlo. Aquí ya tengo el molde de la espalda. Ya cortamos el delantero. Igual le vamos a dejar su línea de costura. Le dejamos los dos centímetros. Y ahorita ya lo vamos a cortar también. Aquí ya acomodé la manga. En el resto de la tela que nos va quedando. Porque primero nos vamos a dedicar a cortar. Y te voy a enseñar a cortar volantes irregulares. Así es que, derecho con derecho, porque son dos mangas. Aquí ya tengo la espalda y el frente. Le vamos a pasar una costura recta con una puntadita zigzag en cada lado. Nuestras mangas las marcamos a la mitad, porque esa va a ser la guía para poderlas pegar en la parte del cuerpo de la blusa. Aquí ya tenemos los hombros pasados de costura recta y con su zigzag. Aquí en la manga marqué exactamente a la mitad, con un alfiler, con un lápiz, con una greda, con un jaboncillo. Y acuérdate, la parte más corta es para la parte de enfrente. Lo que tiene más alto la manga es para la parte de atrás. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a hacer coincidir con nuestra costura del hombro. Vamos a hacer coincidir nuestras marcas de aquí. Y nos vamos a ayudar con unos alfileres. Tiene que coincidir exactamente la mitad de la manga con la mitad del hombro donde cosiste. Y así nos vamos hasta terminar sisa y a pasar a la máquina. De un lado y del otro. Aquí ya está nuestra manga con su línea recta, con su costura recta y su zigzag. Porque debe de quedar tan bonita de adentro como de fuera. Marqué lo que es la mitad de la manga, ayudándome de unos alfileres. Y vamos a hacer un volante irregular que te quede cortito de adelante y largo de atrás. Vamos a pasar una línea recta en la mitad, fíjate, en la mitad del doblez de tu hoja. Aquí está. Y pasamos otra más. Aquí voy a tomar la medida de la manga. Es la mitad de la manga. ¿Qué vamos a hacer con esta medida? En este caso me está dando 16. Y tracé dos líneas y a cada lado voy a poner 8 centímetros. Aquí está 8 y aquí hay 8. ¿Qué vamos a hacer con estas líneas? Acuérdate que es del vértice hacia acá. Rectificamos medidas. Aquí está 8 centímetros. Me había pasado uno. Y aquí pasamos los otros 8. ¿Con qué nos vamos a ayudar? Si no tienes regla de corte, no tienes regla de medida, pues nos vamos a ayudar con tu hermoso bastidor de costura. Marcamos nuestra línea. Esto es lo que vamos a poner aquí en nuestra manga. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un volante hermoso. Lo vamos a hacer irregular. Te voy a enseñar cómo. Vamos a poner en la parte interna, le vamos a poner 18 centímetros. Aquí marcamos los 18. Y en la parte de abajo, que va a ir más corta, que es la parte de enfrente, le vamos a poner 12 centímetros. Y de aquí, ahora sí, nos vamos a ayudar con nuestra regla para que nos salga hermoso. Vamos a darle la curva que requiere. Y aquí ya está el molde de tu manga irregular, del volante irregular. Puedes rectificar tus medidas a que saques el ancho. Acuérdate que esta manga la tenemos que cortar en el doblez de la tela. Porque como va doble, no puedes cortarla de una sola vez. Aquí vamos a cortar nuestro molde de manga. Te voy a dar un tip. La doblé a la mitad. Pero para que de una vez cortes la de las dos mangas, vamos a darle otra vueltecita a la tela. Y la vamos a cortar en cuatro. Recuerda que tiene que cortarse en el doblez de la tela. Porque nada más lleva costura en la parte de abajo. En el doblez, ahí es donde acomodas tu molde y cortas tus mangas. El volante de la manga que te va a quedar precioso. Aquí ya tengo cortadas nuestras mangas. ¿Cómo le vamos a hacer para ponerlo al término de la manga que tenemos? Tenemos cortado nuestros volantes irregulares. Yo lo que hice es poner a la mitad la manga. Marcarla con un alfiler. Y voy a coincidir esta marca con la marca del otro. Te tiene que dar que queda exactamente el ruedo al ancho de tu manga. Aquí ya tengo puesto el volante irregular al final de la manga. ¿Qué nos queda hacer? Cerrar costados de los dos lados. Hice la terminación con un zig zag para que quede muy bonita. Pero igual tú la puedes hacer a mano. Voy a ponerle diez de la misma tela en el cuello y ponerle su dobladillo. Y en un ratito, Rosina te lo va a modelar. Así queda esta hermosa blusa. Que seguramente tú la vas a hacer inmediatamente. Con un volado irregular. Pero que este volado te hace ver elegante, diferente. Ya aprendiste una cosa más en la casa de Rosina. Acuérdate que esta casa es para ti. Para que aprendas fácilmente todas las costuras modernas y antiguas. Y acuérdate, necesito like. En la página hay un casillerito, un apartado de una campanita. Ahí, tócale. Para que te lleguen todas estas notificaciones de cosas tan bellas de la casa de Rosina. Fíjate qué hermosa, qué elegante. Y tú te la vas a hacer. Así es que nos vemos en la próxima. ¡Gracias!